Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta idea que ha tenido España, porque en España se presenta un túnel de lavado que elimina el coronavirus de los automóviles y bueno, cambiará la forma en la que se lava el auto por esta pandemia en España y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, por el momento están en fase de pruebas en las instalaciones de la unidad militar de emergencia tanto Madrid, Torrejón de Ardos como en Valencia en Alcira este artículo se refiere a unos arcos que utilizan para la desinfección del exterior de vehículos ante una posible presencia de COVID-19 bueno, este dispositivo lo está probando el especialista en el diseño, fabricación y comercialización de sistemas para lavados y cuidado de vehículos y que puede ser especialmente relevante en los próximos tiempos y bueno, estos arcos automáticos pulverizan desinfectante al paso de los vehículos aunque también son útiles para desinfectar el equipamiento del personal sanitario de forma rápida y completas en solamente 5 segundos además son portátiles y se pueden instalar cerca de lugares de acceso a determinadas instalaciones bueno, los primeros arcos de Istobal se están utilizando en las ubicaciones mencionadas de la unidad de la UME con el propósito de desinfectar vehículos de hospitales, centros sanitarios y cuerpos de seguridad de la zona bueno, para comprobar la eficacia de esta tecnología en un tiempo récord de dos semanas la compañía Istobal ha adaptado su conocimiento a la aplicación de productos químicos sobre vehículos para la fabricación de arcos que puedan pulverizar desinfectantes sobre los equipos de protección individual de sanitarios, cuerpos de seguridad y de emergencia de manera rápida y completan tan solo 15 segundos estos arcos son fáciles de colocar en cualquier lugar dado que incorporan una serie de soportes que se fijan al piso o cualquier otro tipo de superficie está formado por 8 rociadores que pulverizan el producto desinfectante por ejemplo sobre el exterior de un vehículo bueno, además se activan de forma automática al paso de ellos porque cuentan con un sistema de detección de movimiento basado en fotocélulas que hacen funcionar los rociadores del sistema de vaporización bueno, por el momento el túnel se está probando solamente en vehículos sanitarios como ambulancias que son pulverizados con un producto químico desarrollado por el especialista Vettel Gux Chris Jens y bueno, ya se ha comprobado que tiene una capacidad media de desinfección cerca de 1000 vehículos al día y está capacitado para impregnar diferentes superficies con productos químicos eficaces para lograr una desinfección de una gran variedad de cualquier tipo de vehículos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao